La Asociación Nacional de Enfermería, Asonaen, demandó este miércoles del Poder Ejecutivo una mayor inversión en el Sistema Nacional de Salud para enfrentar lo que calificó como una situación deprimente en materia sanitaria. En una rueda de prensa, Francisca Peguero, presidenta de Asonaen, además solicitó al Congreso Nacional que apruebe la despenalización del aborto, tomando en cuenta las tres causales propuestas por varios sectores de la sociedad. Asimismo, reiteró la solicitud de nombramiento de por lo menos 5.000 enfermeras. Nosotros estamos pidiendo además, exigiendo ya, porque el personal que fue pensionado debe salir de los hospitales para que disfrute el poco tiempo que le queda de vida y de trabajo. Nosotros estamos exigiendo el nombramiento de por lo menos 5.000 enfermeras. Se está llevando a los hospitales a que sean cerrados. Respecto a la posición de la Unión Nacional de Enfermería, que favorece que se mantenga penalizado el aborto, la presidenta de Asonaen dijo respetar su posición, aunque no la comparta.